De los años que pasó persiguiendo a Joaquín el Chapo Guzmán hasta que lo tuvo cara a cara Drew Hogan relató en el programa Taintline de nuestra cadena hermana NBC Cómo se infiltró en el cártel de Sinaloa y las pistas que fueron clave para atraparlo Diego Arias tiene un resumen Para muchos es una leyenda y hasta hace muy poco el criminal más buscado del mundo Pero estas imágenes inéditas muestran un lado poco conocido de Joaquín el Chapo Guzmán El video al igual que esta fotografía del Chapo con los ojos vendados tras su captura en febrero de 2014 Le pertenece a Drew Hogan, un ex agente de la DEA que le siguió una pista por 4 años Hogan soñaba con capturar al Chapo y consiguió infiltrarse en el cártel de Sinaloa lavando dinero en Estados Unidos Pero el escurridizo narcotraficante parecía siempre estar un paso adelante Hasta que en una de las casas en las que se escondía el Chapo Las autoridades mexicanas encontraron cuadernos y pedazos de papel con números telefónicos de sus más allegados You can't just target the man himself, you have to target his entire inner infrastructure Drew pudo entender como funcionaba la organización criminal y rastrearla de la pista comparando la ubicación de los celulares con los mapas en Google Dentro de una de las casas de seguridad del Chapo encontraron bananos de plástico llenos de cocaína, armas y una pistola con las iniciales del Chapo Hogan y su equipo pasaron varios días en estas residencias, durmiendo en su cama, comiendo su comida e incluso Hogan se quedó con una de sus conocidas gorras negras Todas sus casas tenían algo en común, unos impresionantes túneles El temido narco fue capturado en Mazatlán en 2014 Hogan finalmente lo pudo mirar a los ojos y le dijo Pero Guzmán Loera se escapó nuevamente 16 meses después Guzmán Loera fue recapturado y extraditado, ahora se encuentra recluido en la cárcel metropolitana de Nueva York Esperando a que comience su juicio el 5 de septiembre En Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo